Un saludo a toda mi gente de Bogotá Soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del Sound Car Y les presento a Instaladora Magnafe Sound Car Aquí está con su fuerza musical Sony La mamá de 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 la mamá Papá de la mamita, papá de la Mamedita, Papá de la costa Papá de la mamita, papá de la Si te hagas los dientes con la abuelita Imagínate que estás tan rica Si te hagas los dientes con la abuelita Diablo, mami, qué colazo Aquí está con su DJ exclusivo El Sony DJ Jordi Molina Chiqui, bai, 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 bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai Chiqui, bai, 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 bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai Calia el T.T.U. y tú pame la tetera A punto ya lo mueve, to' la mina se me altera La grasa el piquete ha pasado de lo quiera Pa' con tu gana me la llevo pa' mi tira De aquí me asustando Sibiendo la chapa mamita todo El bonito contigo a mí me asustado La mujer de mi tira la que yo mamá Tú eres la mujer que mamá Nunca me ha pegado los dientes Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Mamaguana 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 Rider Diavblo mami equation Luc centimetre Clacan 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 ¡Qué culazo! ¡El Sony! ¡Gracias!